Cada vez que me cerco tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me cerco tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema mi cara Se me acaban las ideas decentes Para abra tu corazón Me pregunto si era forma decente Para ganar tu amor Cada, cada, un golpe en el ring Me muevo como Mohamed Ali Aunque digan que he perdido la mente Temente Un rubí Lo que yo vi en ti Sin pulir Me cortabas Y contigo juro no fingiré Mientras lo vaciamos Se ve un árbol Cada vez que me cerco tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me cerco tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema mi cara Mucho sos los ojos que ni da a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Ya, y tú me tienes la mente demente Dime si me quieres O detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumples con lo que se solicito Con todos los tranquilos Y osas cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado Demasiado Un embe round y un embe track Y quisiera estar ahí contigo mami Por si tú te encajes Si te cuento, en serio, no sé qué es lo que hay Así que sí, yo leo, baby, bye, bye Cada vez que me cerco, tu amor se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me cerco, tu amor se escapa Y me dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quemando cara Mi corazón no me gusta vivir esta incertidumbre Tú dime qué estás dispuesta a hacer Para saber si me voy o me quedo Ay, 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 ay El más bonito de la rueda Pero no sé